Sin importar que no paguen pasaje, los usuarios de cuatro patas en el sistema de transporte colectivo Metro también son atendidos y protegidos por las autoridades del mismo. A través del Centro de Transferencia Canina, que tiene poco más de un mes de iniciar operaciones, los perros que caminan por las vías del Metro o que se encuentran dentro de las instalaciones son rescatados y resguardados para darles una oportunidad de vida. Como Centro de Transferencia Canina fue un proyecto que empezó en noviembre del año pasado con la finalidad de que el Metro entrara en este programa de protección hacia los animales con características diferentes. La satisfacción de nosotros es que cada una de las personas que trabajamos aquí en el Centro de Transferencia Canina ya trabajábamos aquí, ya estábamos dentro de la nómina del Metro y es una situación ya de voluntarios el estar aquí. Tenemos mes y medio que se inauguró el Centro de Transferencia Canina y como lo dice, ha sido un impacto para bien, tanto para el Metro como para la sociedad porque la protección hacia los animales actualmente es una de las obligaciones que tiene uno como ser humano con los perros en este caso. Al respecto, el coordinador de protección civil del sistema de transporte colectivo Metro, Alfredo Abarca Pérez, destacó que su intervención tiene lugar en la cultura de prevención de situaciones de amenaza, difusión y respuesta al llamado de emergencias. En el caso de protección civil, de la coordinación de protección civil, bueno, pues nos guiamos a base de protocolos. Los protocolos son interinstitucionales y nos marcan de primera instancia el que detecta a un animal en vías que se encuentra en peligro, por lo regular es el conductor del tren. Cortan corriente y se bajan a tratar de rescatarlo. En caso de que no puedan rescatarlo, nosotros ya para esto somos avisados, activamos el protocolo y nosotros nos encaminamos hacia el lugar. Bueno, ahorita ya van en un promedio de 40-45. Ahorita, por ejemplo, tenemos 18 más 6 que nacieron y se han dado ya en adopción promedio de 20-21. Aquel perrito que se encuentra en el metro es un perrito por lo regular doméstico que está perdido, que está abandonado, que a la hora que nos lo traen lo revisamos, le damos los cuidados y eso ha hecho que la gente se haya acercado a la adopción. Pero sí, es una cantidad importante la que hemos estado recibiendo en este periodo. Bueno, aquí la capacidad la traemos entre 80-120 perritos. Aquí lo que evitamos es que haya una saturación, como hay en algunos otros albergues, con la finalidad de que ellos tengan la comodidad de estar bien. Aquí la idea de que el perro esté bien en su instancia antes de que se vaya en adopción y el buen cuidado se necesita de espacio. Por eso tan grande el espacio del centro de transferencia. El centro de transferencia canina es un lugar donde se atiende a los animales que son abandonados en las instalaciones del metro o que por accidente se metan a las vías o estaciones. Con información de Sharon Cuandón y Verónica Torres Lizama e imágenes de Eric Gómez, Notimex.